Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Por no realizar el trámite de replaqueo a tiempo, automovilistas en León podrían ser acreedores a multas que superarían los 1.500 pesos. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, informó que de acuerdo a la información que el gobierno estatal les ha compartido, se tiene un cálculo aproximado de un 10% del padrón vehicular en León que carece de placas nuevas. Además, destacó que algunos automóviles no tienen las altas ni las bajas, a pesar de que se han vendido los coches en al menos tres ocasiones. Y esto puede ocasionar problemas de inseguridad. La toma clandestina y el depósito que almacenaba combustible de procedencia ilícita en la colonia Fracciones de Jerez sigue bajo resguardo de la Guardia Nacional. Fue el fin de semana cuando se reportó que en un predio habilitado como pensión se había localizado en el interior una toma ilegal de hidrocarburo. Agentes de la Guardia Nacional que intervinieron en el reporte aseguraron una camioneta blanca Super Duty de 3.5 toneladas con hidrocarburo robado, una cisterna de concreto a nivel del suelo y alrededor de 6.000 litros de gasolina. El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides Hernández, dijo que no tiene conocimiento de la solicitud de herramientas y víveres que ha hecho la familia paterna de Juan David, menor desaparecido y presuntamente asesinado por su padrastro. El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, consideró que para tener mayor certeza en el tema sería conveniente que la familia se acercara al municipio. La búsqueda suma ya 29 días y no tiene plazo para concluir. Destacó Benavides Hernández. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Los espero mañana con más información en las breves vespertinas.